Escucha, deja de llamarme, pero si tú a mí me llamas Rápido voy a buscarte, y amanecemos en mi cama Y yo no quiero enamorarme, pero me matan las ganas Tú ya sabes mi fama, mami, yo así bandado A ti te dice que se va a dormir, a mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recoger, que conmigo ya se va a venir A ti te dice que se va a dormir, a mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recoger, que la llevo ahí VIP Mami, yo estoy por ti, aunque duermas con él Tú solo piensas en mí, que la llevo ahí VIP Mami, yo estoy por ti, aunque duermas con él Tú solo piensas en mí Escucha, deja de llamarme, que ya no estoy pa' perder el tiempo Hoy yo me voy pa' la calle, hoy me levanté contento Oye, no quiero que nadie a mí me diga y me pida que salga Te llevo a la playa, así que recoge la toalla Whisky, red, la vermoja y champaña Y los cristales fumando en el coche se empañan A ti te dice que se va a dormir, a mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recoger, que conmigo ya se va a venir A ti te dice que se va a dormir, a mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recoger, que la llevo ahí VIP Te llevo pa' la cama y nos matamos Se dieron cuenta que nos deseamos Saben que de tus totos soy el amo Dime cuándo nos vemos y chingamos Que tú eres mi bellaca, yo soy tu bellaco Dile a tu mamá que por ti yo mato Quédate desnuda pero con zapatos Te agarro del pelo y te pongo en cuatro Que la llevo ahí VIP Mami yo estoy por ti, aunque duermas con él Tú solo piensas en mí Que la llevo ahí VIP Mami yo estoy por ti, aunque duermas con él Tú solo piensas en mí Oye no quiero que nadie a mí me diga y me pida que salga Te llevo a la playa así que recoge la toalla Whisky, Red Love, Hermosa y Champaña Y los cristales fumando en el coche se empañan A ti te dice que se va a dormir A mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recogerla Que conmigo ya se va a venir A ti te dice que se va a dormir A mí me dice que se va a vestir Que yo pase a recogerla Que la llevo ahí VIP